Hoy día toma una decisión conformar una comisión especial que estará denominada como Comisión Especial de Defensa de la Tierra, Territorio y Recursos Naturales. Esta es una comisión que ha sido conformada dentro de esta asamblea por más de dos tercios de sus asambleístas, por aprobación de más de dos tercios, que tendrá entre sus atribuciones la inspección, verificación y contratación de la situación de las tierras, asentamiento, titulación, situación de las comunidades originarias y actores de la región. De la misma manera, coordinará con las instituciones departamentales, Comisión Agraria, INRA, ABT u otros llamados por ley. También tendrá la potestad de realizar audiencias públicas, así igual emitirá un informe final de la comisión conforme al Reglamento General de la Asamblea Legislativa Departamental y sacará las conclusiones de los hechos verificados y recomendados a ejecutar. Está conformada por el asambleísta Ibar Antelo Dolado, está conformada por la asambleísta Aida Micaela Gil Melgar, aquí acompañándome como representante de los pueblos, de los cinco pueblos indígenas, por el asambleísta Karim Iván Quesada Dorado, por la asambleísta Yelei Valdivieso Meiser y por la asambleísta Raquel Valencia Aspetiva. Son cinco los miembros, tendrán todos los medios y facilidades para poder ejecutar su trabajo y la intención es que desde esta asamblea nosotros cumplamos el mandato del pueblo, fiscalicemos, no seamos reactivos, seamos proactivos y ya desde la creación de esta comisión que hoy día ha sido aprobada, ya entrará en vigencia, tendrá un plazo de 30 días para que evacúe un informe y esto sea de conocimiento del pueblo cruceño. Como presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas estamos ahí, estamos representando, estamos viendo que cumplamos un rol de fiscalización. Hoy desde esa comisión vamos a empezar a trabajar, tenemos 30 días, vamos a estar el día viernes ya en San Miguel, empezamos ya nuestro trabajo y no va a ser un trabajo de gabinete, no vamos a hacer un trabajo de oficina, vamos a hacer un trabajo de bajar hasta el último territorio, hasta el último rincón de las tierras que están en nuestro departamento de Santa Cruz para hacer una verificación de asentamientos legales, ilegales, de dotaciones, como dicen, a grandes empresarios, todos vamos a exigir que el INRA nos pueda dar un informe del estado de titulación que han venido llevando nuestros territorios indígenas en el departamento de Santa Cruz. En mi calidad de asambleísta indígena, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, representando a los cinco asambleístas indígenas, con un mandato de ellos de poder exigir, exigir que se instale la Comisión Agraria a lo más breve posible, exigir auditoría para todas esas resoluciones que han salido de asentamiento en los cinco pueblos indígenas del departamento de Santa Cruz, como asambleístas indígenas, aquí acompañada de todos mis caciques del pueblo chiquitano, no vamos a permitir que se sigan dando vulneraciones, atropellos a nuestro territorio indígena chiquitano, mucho peor a nuestras áreas protegidas, a nuestras TCO, a nuestros bosques. Es el pulmón, no solo de Bolivia en oxígeno, sino el pulmón de Sudamérica a través de sus bosques, de sus áreas protegidas, y si vamos a empezar a deforestar, vamos a quedar sin ese pulmón precioso que tenemos, que es la vida que da a nuestra gente, a nuestros hermanos chiquitanos. El INRA pueda también tener la sensibilidad y llegar a instalar la Comisión Agraria, bajar y darle respuesta a cada uno de los pueblos indígenas que están solicitando que el INRA baje, y que se sienten y se instalen mesas de trabajo, y se pueda dar una explicación correcta. La ley dice que la tierra tiene que ser primero para el originario, que el originario tiene que ser consultado, y no se viene dando ninguna de esas dos normas que están plasmadas en nuestra Constitución y en la misma ley INRA. No vamos a permitir que desalojen al originario, al dueño de casa, para darle a alguien que no heredó esa tierra. Esa tierra es herencia de nuestros ancestros y la vamos a pelear. Los bolivianos ya no podemos permitir más avasallamientos en el país, ni en el BNI, ni en Tarija, ni en La Paz, ni en Santa Cruz. Debe haber un punto final a los avasallamientos. Ya no queremos más estropeos ni en nuestras tierras, ni en la democracia como en el pasado. Estamos cansados de todos los hechos ilegales y de todas las tomas forzosas que hay en nuestras tierras en el departamento de Santa Cruz. No más ilegalidad. Si no tienen el carácter, si no tienen la posibilidad de hacer respetar la ley, den un paso a un costado. No sean cómplices de las hordas masistas que se organizan para avasallar las tierras del departamento de Santa Cruz. Gracias. Gracias por ver el video.